¡Suscríbete al canal! Estamos en Torre Paseco, estamos en Torre Paseco, somos de Fuente de Ibrilla, de la Fuente venimos para cantar aquí, la nota de la Fuente que la bailan así, que la bailan así, de la Fuente venimos para cantar aquí. Tenemos una medicina, tenemos una medicina, que a todos nos pone sano, y estas son las mandarinas, que criamos en el llano. Y estas son las mandarinas, que criamos en el llano, de la Fuente venimos para cantar aquí, la nota de mi pueblo que la bailan así, que la bailan así, de la Fuente venimos para cantar aquí. Que yo de mamá no sé, que yo de mamá no sé, que de la Fuente tres calles, Fátima y la carretera, y la calle el canapé. De la Fuente venimos para cantar aquí, la nota de mi pueblo que la bailan así, que la bailan así, que la bailan así, de la Fuente venimos para cantar aquí. Y el brillo de su corona, y el brillo de su corona, tiene un brillo extraordinario, y es que está nuestra patrona, que la Fuente venimos para cantar aquí, la nota de mi pueblo que la bailan así, que la bailan así, que la bailan así, de la Fuente venimos para cantar aquí. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, y al destino de mi tierra, voy pa' abajo, voy pa' Murcia, voy pa' arriba, pa' la sierra. Y a la fecha me voy, que tengo el riego, que me ha traído mi padre, y un león nuevo, y un león nuevo, y un león nuevo, y a la fecha me voy, que tengo el riego. Malagueña, 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 siempre va malagueñando, yo por una malagueña, voy por el mundo penando. Malagueña, 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 malagueña. Malagueña, malagueña, y a dolores de pantecón. Y hay que tener buena voz, para cantar malagueña, y hay que tener buena voz, y beber agua del verno, como la he bebió yo, como la he bebió yo. Malagueña, malagueña. Malagueña, maliateña. Malagueña, malCAR Y eres la iglesia mayor, donde todo el mundo entra, todo el mundo menos yo Y el día que no te veo, para mí no parezco, y el día que no te veo, todo el día está nublado Y piste mi corazón, y el día que no te veo Y allá va la despedida, y allá va la despedida Y con esta ya van cinco, más hermosa que el sol eres Ni te pongo ni te quito, que la voy a terminar Caracoles con goles y arroz con breva Te lo compre, va nena, ya no se prueba Caracoles con goles y arroz con breva Te lo compre, va nena, ya no se prueba Ay, estos son los gritos de que hace mi abuela Le, 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 ¿qué están viendo? ¿Cómo sacarte un rojo y quedarte suelto? Un papa, 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 un En el baile bailando Dice una fea Una fea nena Dice una fea En el baile bailando Dice una fea Una fea nena Dice una fea Quítate de delante Que aquí me vea Dame de aquello Que me daba la noche Que estaba bueno Para cuando me case Me da mi suegro Me da mi suegro Me da mi suegro Para cuando me case Me da mi suegro Me da mi suegro Nena Me da mi suegro Y un costal Y una pasta Y un burro viejo El costal que no vale La pasta jota Y el burro de mi suegro De una gota En que nos parecemos Tú y yo a la nieve En que nos parecemos Tú y yo a la nieve En que nos parecemos Tú y yo a la nieve En que nos parecemos Tú y yo a la nieve A tu pierna arriba Sube el lagarto Y a tu pierna arriba Sube el lagarto Y a tu pierna arriba Y a tu pierna arriba Sube el lagarto Y no quieres que el mujer Cierra el espanto Sube el lagarto Y a tu pierna arriba Y a tu pierna arriba Y a tu pierna arriba Con esta me despido Porque me voy ¿Por qué me voy? Ya me llamé yo, me quedo abajo, no sé qué es más bueno Y en el final del amor, el que me puse a cortar un pino Y en el final del amor, el que me puse a cortar un pino Tengo un corazón y en el final del amor Con popa ni voy comiendo Que cuando paso por tu puerta Con popa ni voy comiendo Pa' que no diga tu madre Que con verte me va a hacer Que con verte me va a hacer Para mí no sale el sol Que hier es el día que no te veo Para mí no sale el sol Todo el día está nublado Quitiste mi corazón Y el día que no te veo No hay que que te quieras Que si no te puedo querer Como quieres que te quieras Y me vienes engañando Con el primero que ves Como quieres que te quiero Y con esta llaman Y con esta llaman Que ya, ya no me pedía Y con esta llaman Y con esta llaman Que en el sitio de tu puerta Te dejó mi corazón Y con esta llaman Y con esta llaman Y con esta llaman Y con esta llaman Con la calle bajito va una gallina, con el huevo en el culo la huicochina, la huicochina, la huicochina, con la calle bajito va una gallina. La puerta que eres gigante, la puerta que eres gigante, la puerta yo no la sé, por darle un guante amante, la puerta yo cantaré, por darle un guante amante. Quedan dos años, cantaré, si mi abuela tuviera ni un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo, sería mi abuelo, sería mi abuelo, si mi abuela tuviera ni un par de huevos. Cantaré con alegría, cantaré con alegría, de mi boca hasta de flores, y en el boca a mi cuadrilla, en el pueblo de dolores. Cantaré con alegría, de mi boca hasta de flores, y en el pueblo de dolores. Ay, ay, ay. Y a la gloria, por el pago, por el peor, al sol, por el peor, al sol, por el peor, al sol, por el peor. Eres una, llena y dos, eres una, llena y dos, eres una, llena y cuarenta, llena y la iglesia mayor. Con que todo el mundo y nunca, con que todo el mundo y nunca, todo el mundo menos yo. Ay, 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 ay. Camino de pantorrao, camino de pantorrao, el carro se me rompió, se me pintaron las ruedas y se me quemó el motor. Se me pintaron las ruedas y se me quemó el motor. Si mi parra tuviera racimo de uva, como ganas de novio, tiene la luna, tiene la luna, tiene la luna. Si mi parra tuviera racimo de uva. Que hayao a mi despedida, que hayao a mi despedida, y con esta ya va el otro. Que no me voy de dolores, sin probar yo este bicocho. Que no me voy de dolores, sin probar yo tu bicocho. Por allá viene el roque, por la iguera de mar. Que llegando aquí el roque se acabó de bailar. Se acabó de bailar, se acabó de bailar. Por allá viene el roque, por la iguera de mar. Con un anillo. 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 Romero y el que canta, viva dulce en su pardije. Romero y el que canta, que viva su patrona. La Virgen de la Fuerza Y baja porque tú te olvides Estaba en los calderones Miras que hay corrido mundo Estaba en los calderones En la fiela del consul Y en la cruz de Marco Gómez Y en la cruz de Marco Gómez Meteré mi corazón Y haré un hallito en la arena Meteré mi corazón Dejaré la boca afuera Que pregore mi dolor Mi sentimiento y mi pena Quédate quieto Vicente Quédate quieto Vicente Que mi madre está en el horno Con la calle más de agente Y pueden oír el trastorno Y pueden oír el trastorno Viste conmigo a vivir Y mientras los albañiles Me arreglan el camarín Que la voy a terminar Y me saco Y de ya Y a tu padre me pico Y a tu padre me saco Y a tu padre me saco Y a tu buried Ahora cuando me cases, me da mi sueño. Me da mi pueblo, nena, me da mi pueblo Y un coja y una planta y un monro viento Y con tal que no vale la planta rosa Y el burro de mi pueblo no es una cosa La última seguinilla tengo en la boca Tengo en la boca, nena, tengo en la boca La última seguinilla La boca, nena, tengo en la boca Dos o tres de me necesitan cosas Le, 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 que yo me voy Que me están esperando donde no estoy Tú y yo a la nieve Tú y yo a la nieve, nena, tú y yo a la nieve ¿Qué nos parecimos? Tú y yo a la nieve Yo a la nieve, nena, tú y yo a la nieve ¿Qué nos parecimos? Tú y yo a la nieve Le, 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 que yo me deshaga Yo a la nieve Yo a la nieve